Y ahora ya están listos para ingresar al piso de baile, la agrupación cultural Melodía C. Sella. Y esa barriga nos acompaña en el ingreso. Nos vamos ubicando en nuestros lugares de categoría juvenil. Iniciamos con el sorteo. Arrancamos en 3, 2, 1. Con ustedes, la agrupación cultural Melodía C. Sella en competencia. Arrancamos en 3, 2, 1. 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 Arrancamos en 3, 2. 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 ¡Gracias! 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 Eso fue la presentación de Melodías de Zaya.